En este vídeo, la divergencia de ganadoras en tu trading algorítmico. Quédate hasta el final. En el vídeo anterior hablamos de la esperanza matemática, cómo se calculaba, la importancia que tenía en relación al número de operaciones medias que hacíamos por mes. Es muy importante que sigas esta parte matemática de este curso, del curso de analista de sistemas de trading y trading algorítmico, para que te empapes de la matemática del trading. Voy a borrar y vamos a hablar ahora de la divergencia de ganadoras. Divergencia de ganadoras. Básicamente, primero vamos a partir de un ratio, una relación riesgo-beneficio. En este caso, basta con acertar el 50% de las veces. En este caso, basta con acertar el 33,3% de las veces. En este caso, basta con acertar el 66,6% de las veces. En este caso, basta con acertar el 25% de las veces. En este caso, basta con acertar el 75% de las veces. Te invito a que desarrolles la fórmula de cómo llegar al break-even de ganadoras. ¿Cuál es el porcentaje de aciertos break-even que necesito para quedar tablas en cualquier ratio? Haz la fórmula, pómela aquí abajo, pregúntale a ChatGPT si no sabes hacerla, pero hazla tú mejor y di cómo saco del ratio el porcentaje de aciertos necesario. Vale, desarrolla un poquito de matemáticas, un poquito de currárselo, menos ChatGPT y más lápiz y papel. Una vez que tengo el break-even de ganadoras, la fórmula de la divergencia de ganadoras va a ser en términos absolutos el porcentaje de aciertos menos el break-even de aciertos que se mide en porcentaje. Ejemplo, si tengo un sistema 1 a 1 que acierta el 54% de las veces, voy a tener... Suscríbete y activa la campanita. Una divergencia de ganadoras, la iba a poner en rojo, pero bueno, en realidad debería ser en verde, pero se ve muy mal el verde. Estoy un 4% por encima del agua. Sin embargo, si este mismo sistema lo logro llevar al 58% de aciertos, ¿cómo? Reduciendo trades malos, reduciendo los stops durante el trade, mil maneras, voy a tener de repente el doble de divergencia de ganadoras. ¿El doble? Pero, ojo, es mucho. Parece poca mejora, pero es una mejora del doble. ¿Vale? Quédate que esta fórmula es absoluta. No es la proporción 54 entre 50. No es 58 entre 50. Cuenta en porcentaje absoluto. Esto lo desarrollé yo. No lo vas a encontrar en ningún otro sitio. La divergencia de ganadoras. La esperanza matemática sí, la usan todos los traders algorítmicos y manuales. El profit factor también. Pero esto es un invento mío, como yo lo calculo. Y si llegas y logras acertar el 62% de las veces, has triplicado, my friend, has triplicado, my friend, tu divergencia de ganadoras. Triplicado. Has hecho un por tres. Fíjate lo importante que es subir este porcentaje de aciertos. Manteniendo todo lo demás igual. Ceteris paribus. Dejando todo lo demás igual. Esto viene del latín. Googlealo. Pregúntale a ChatGPT qué quiere decir esto. Dejando todo lo demás igual. Dejando el ratio igual. Mejorando solo el porcentaje de aciertos. Va a mejorar muchísimo tu divergencia de ganadoras hasta que se puede triplicar. Dicho de otra manera es dónde tienes el agua. Por ejemplo, una divergencia de ganadoras del 2% quiere decir que nada con que suban las aguas del Tormes me ahogo. Sin embargo, aquí, ¿vale? No sé si se ve bien. Tendría una divergencia de ganadoras del 10%. Y aquí, no sé si se ve bien, tendría un 15% y en el suelo un 20%. Es decir, voy a detectar la primera ventaja de la divergencia de ganadoras es el nivel del agua del sistema respecto a mi boca. ¿Qué tan pronto estoy de ahogarme? Es muy, muy importante que lo conozcas. Estoy muy cerquita del agua por mucho que gane el sistema. Por muy buen profit factor que tenga, muy buena esperanza matemática, si no sé dónde está el agua, el nivel del agua, cuando el agua suba, tendré problemas. Por lo tanto, es muy, muy importante saber dónde está el nivel del agua por términos de seguridad del sistema y, segundo, de anticiparse, adelantarse a cuando el sistema empieza a estropearse. Si tengo una divergencia de ganadoras muy alta, de un 12%, de un 10%, es muy probable que pueda anticiparme cuando el sistema empieza a fastidiarse. Si tengo el agua aquí, ¿la veo venir? Si tengo el agua aquí, no la veo venir, no tengo margen de maniobra. Eso es lo primero. Y lo siguiente es que da igual, ahora voy a hacer otras fórmulas aquí arriba, para ver si me cabe. Imagínate que tuviera un sistema más de scalping, más de este tipo, ¿vale? Y tuviera aquí un 79% de aciertos, ¿cuánto sería mi divergencia en este caso? Sería de un 4%, ¿vale? Una mejora de otro 4%, que ya es difícil, ya era el 83%, pero existe, ¿eh? Sería duplicar la distancia del agua a mi boca, ¿vale? Fíjate si sería importante. Y otra mejora de otro 4%, que ya es difícil, un 87% de aciertos. Estamos hablando de scalping, ¿eh? Sería, de nuevo, un 12% de mejora. Con lo cual, te quiero decir que operar esto, un 87% en un sistema 1 a 3, es equivalente a operar esto, perdón, a operar esto en un sistema 1 a 1, 1 a 1, 1 a 3. Es equivalente. La distancia del agua en valor absoluto es la misma. Esto es lo que yo descubrí. Y me di cuenta que era tan bueno operar un sistema de target medio, 1 a 1, acertando un 62% de las veces, que operar un scalper de 1 a 3, arriesgando el triple de stop loss, que de ganancia, y acertando el 87% de las veces. Y de estos hay sistemas de scalping asiático, ¿vale? Fíjate si es relevante. Es el valor absoluto. La distancia absoluta, no relativa, la que cuenta en la divergencia de ganadoras. Es un dato muy importante. De todas formas, si quieres descubrir cómo manejar esto de forma profesional, vete ahora mismo a la masterclass, habla con mi equipo, sigue los pasos, no te pongas tozudo a la hora de agendar, que sea fácil, que sea simple agendar contigo, porque va a haber una serie de pasos previos a entrar a la masterclass y vas a poder ver qué hacemos nosotros a nivel profesional, cómo profesionalizamos a los traders algorítmicos. Así que, muy, muy importante, da igual el ratio que tengas, suscríbete. Da exactamente igual, podrías tener otro ratio de 1 a 4 o incluso de 4 a 1. Lo importante es dónde está tu break even de ganadoras, lo que necesitas para quedar tablas, y una vez que lo has calculado, ¿a cuánto por ciento estás de distancia del nivel del agua? Y si tu sistema logra mínimo, vamos a borrar, y si tu sistema logra mínimo estar esto por encima del agua, podemos empezar a considerar que hay cierta robustez, un 3% es el agua por aquí, evidentemente vas a preferir tener esto, o esto, o esto, o esto, esto sería un sistema absolutamente excelente, muy raro de encontrar, y esto es lo mínimo. Si no logras esto, estar un 3% por encima del agua, te vas a ahogar, te vas a ahogar el 0, por mucho que gane el sistema. Esto pasa mucho con sistemas que tienen los stoplos muy lejos. Si yo tengo un sistema 1 a 10, tengo el stoplos en Marte, o 1 a 9, ya para empezar necesito acertar un 90% de las veces, y dices, ¡qué maravilla de sistema! Y el sistema está acertando el 92% de las veces, nada más. Como acierta tanto, tipo martingala, rejilla, tú crees que va bien, y sin embargo, en nada, en pocos meses, en menos de un año, vas a estar por debajo del agua. Te lo garantizo. Así que quédate con la importancia de la divergencia de ganadoras, vete ahora mismo a la Masterclass, profesionalízate, no pierdas el tiempo, que el tiempo es oro, da el paso ya de una vez, ir ahora mismo a la Masterclass, y nos vemos en el siguiente vídeo, del curso de analista de sistemas de trading, y trading algorítmico, mi nombre es Pablo Orte. Y recuerda, apúntate a Telegram, sistemas de trading, allí te veo. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!